Porque es mejor equipo, pero que un cuadro con estas limitaciones futbolísticas de empate un partido que lo tenías ganado, no tú eres por serio y por tranquilidad simple y sencillamente porque el equipo mexicano entró en un terrible desorden que nadie desde la banca es capaz de corregir, donde cada quien quiere meter su gol donde cada quien quiere ganar su partido, ojalá señor González y que al final de cuentas el resultado no vaya a ocultar esta vergüenza temporal que está dando el equipo mexicano en la cancha que mal se escalonaron